Y mire usted, tremenda sorpresa, se llevaron dos pistoleros que intentaron asaltar a unos misioneros estadounidenses en Brasil. Los delincuentes se bajaron de una motocicleta, amenazaron a sus víctimas y empezaron a vaciarle los bolsillos, pero uno de los jóvenes logró desarmar a un malhechor y le dio una fuerte golpiza mientras el otro corría despavorido.